Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un vídeo de un nuevo juego, una nueva impresión y vamos a ver este nuevo juego que va a salir en principio en el primer trimestre de 2024 el creador es ni más ni menos, que yo creo que la mayoría lo podréis conocer si sois de la comunidad de gestión y de jugar al Stardew Valley y esas cosillas es de Leyendas y Videojuegos, es el canal grande de Eric y se ha metido en un proyecto, lleva 4 meses, haciendo este juego este juego que está basado en Stardew Valley, es una mezcla, un pupurrí de todo así que si queréis que siga subiendo información, ahora os explicaré un poquito mis impresiones y lo que llevan de juego, dejad un like, comentad si os mola y todo eso si sabíais algo de este proyecto y si no, pues decidme que os va a parecer y también, pues si dejáis el like y os suscribís, que es totalmente gratuito pues se agradece un montón, a mí me ayuda muchísimo y si quieres aportar algo al canal y ya ayudarme, darme una aportación económicamente pues he activado el tema de los miembros, que a lo mejor en un futuro empezamos a hacer directos por aquí y entonces tendrá más funcionalidad pero ahora mismo, bueno, el que sea miembro, pues podemos hablarlo y a lo mejor jugar o cualquier cosita así juntos o hacer una pequeña serie de algo de miembros o cualquier cosita, ¿vale? entonces si queréis participar y ayudarme económicamente pues sería un gran apoyo para mí es lo más barato, la membresía lo he puesto lo más barato porque yo no quiero abusar de nadie si no, quien me quiera aportar un granito de arena pues totalmente agradecido con él y si no quieres, pues no pasa nada es totalmente normal y si dejas tu suscripción y tu like pues ya estoy súper súper contento, ¿vale? así que, venga, vamos a ver qué me parece vamos a darle al trailer un poquito se supone que eso en un planeta tienes que irte de la tierra y te vas a un planeta que es una pequeña roca ahora mismo no tiene música no es que no haya puesto yo la música es que no tiene música él en su canal de leyendas y videojuegos va subiendo todo el progreso de lo que van avanzando creo que son todos los meses o cada 15 días más o menos van subiendo algún vídeo, información diciendo pues mira, no tenemos música por esto, por cual estamos avanzando en los diseños etcétera, etcétera, ¿vale? entonces, están pidiendo también ayuda para que vosotros participéis y pongáis vuestras ideas de cultivos, de animales de todo, ¿vale? porque se supone que son extraterrestres ¿vale? estamos en el espacio y vamos a ir pudiendo viajar de un planeta a otro porque tú vas a entrar en tu planeta que es una pequeña roca la cual solo tiene un pequeño espacio para para plantar y poco más y todo lo demás tendrás que ir a otros planetas a buscártelo, ¿vale? tendrás que ir a un planeta en el cual haya una población y ahí podrás interactuar enamorarte dar regalos estilo Stardew Valley ¿vale? es una mezcla de Stardew Valley Little Good Corral Island porque se podrán cazar bichos hay minas las cuales no hay que matar bichos lo estuvo explicando de que no no es para matar bichos no va a haber peleas sino vas a tener que llevar todas tus herramientas para que los monstruos bueno bichos que hay en la mina que esto es la mina pues a lo mejor yo que sé es un como él puso es una hormiga con una seta encima y por ejemplo pues le tienes que dar con la guadaña para quitarle la seta encima y la hormiga se va ¿vale? entonces no la tienes que matar y por ejemplo yo que sé sale un escarabajo con una piedra encima pues tienes que picar la piedra y el escarabajo se irá y no te hará daño no te hará nada ¿vale? entonces es una forma de no incitar a violencia es un poco diferente la verdad y me mola es una nueva forma pues de llevar las minas ¿vale? no tanta pelea sino pues mira así te obliga a tener todas las herramientas en el inventario siempre y que así sea un poco útil ¿vale? después tema cultivo pues bueno estos son diseños que ahora mismo serán plantas alienígenas como él ha explicado por eso está pidiendo ayuda para que deis ideas de los diseños y todo eso y ya después ellos verán lo que hacen quieren para mayo que hay un evento en Barcelona sacar una pequeña demo para ese evento ojalá lo sacaran aquí en Steam y pudiésemos jugar yo que sé aunque sea una beta cerrada o una demo cerrada pues por lo menos que podamos jugar por aquí ¿vale? como veis aquí hay maquinitas nuevas las cuales será para la mascota no tengo ni idea ¿vale? como todavía está muy verde se supone que va a salir para 2024 para el primer trimestre de 2024 y después en las minas también estuvo diciendo de que no tenía mucho sentido poner ascensores como por ejemplo hay en Stardew Valley que tú sabéis que cada 5 niveles tienes un ascensor pues aquí no tendría sentido entonces va a hacer tipo teleport ¿vale? como en Core Keeper que hay un teleport que tú pones uno en tu casa y otro te lo llevas a a descubrir mundo y cuando te parezca cuando quieras volver a la casa lo pones ese teleport donde la hayas dejado y te vienes pues más o menos va a ser ese estilo ¿vale? van a poner un teleport arriba y ahora tú abajo tienes que coger o craftear muchos para no perder ningún nivel por ejemplo pero tienes que craftearlo y gastarte lo que viene siendo tu material o llevarte por donde lo has dejado y llevándotelo tú en tu inventario cuando a ti te apetezca ponerlo y volver pero lo malo que como te maten o cualquier cosita pues pierdes todo el avance y tienes que empezar desde donde dejaste el primer teleport que siempre va a estar en el primer nivel ¿vale? entonces me parece súper súper curioso y la verdad que tiene muy muy buena pinta la verdad me ha molado todo lo que he visto lo dicho hay varios planetas los cuales uno vas a poder conseguir minas y todo eso para conseguir tus materiales otro tendrás que ir por ejemplo en Littlewood que hay que ir a varios sitios para conseguir la madera pues igual ¿vale? un estilo Littlewood en ese sentido en uno vas a minar en otro vas a conseguir la madera en otro tendrás que ir al pueblo a conseguir a un poblado a conseguir pues tus semillas interactuar con la gente porque ya digo en lo que viene siendo tu planeta es una pequeña roca la cual solo tienes para plantar ¿vale? solo tienes esto una zona para tu plantar que lo estáis viendo aquí en el trailer y ya está ¿vale? esto es tu tu planeta y es donde lo tienes que hacer tú todo pero para conseguir otras cositas pues tienes que estar viajando con tu con tu nave la verdad que tiene muy 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 buena pinta decirme vosotros si os mola la idea la verdad que yo lo descubrí ayer y y me puse a ver todos los vídeos y la verdad es que tengo muchísimas muchísimas ganas después requisitos para tirar el juego va a ser un juego fácil de tirar de cualquier ordenador en que funcione y después también no sé tengo muchísimas muchísimas ganas de de jugarlo la verdad ojalá saquen la demo eso que digo para todo el mundo y poder jugar o yo que sé probarlo en algún momento ojalá de ojalá pero bueno lo dicho si dejáis un like un comentario y y eso pues seguiré trayendo noticias sobre farla no lo voy a traer todos los meses como hace por ejemplo eric el creador que sí que lo hace en su canal así que id a su canal y estáis atentos todos los meses y veis sus sus vídeos la verdad porque él lo puede explicar muchísimo mejor que yo y y ya está yo lo traeré pues cuando vea que haya cosas nuevas que el otro día subió también vídeos de de que ya están cogiendo música de varios juegos a los que es de gestión y todo eso no es cogiendo copiando exactamente la música sino basándose por ejemplo un poquito de Stardew Valley un poquito de varios juegos y de Corral Island también entonces podéis mirarlo si queréis y si os interesa mucho y añadidlo a vuestra lista de deseados que tiene un reto de llegar a 100.000 de lista de deseados así que si le ayudamos y sigue este proyecto adelante pues mira por mí súper súper feliz que esto salga adelante que yo creo que sí y nada más espero que os haya gustado tanto como a mí me hace muchísima muchísima ilusión y nada a esperar y ojalá que salga pronto de verdad así que eso dejad vuestro like el comentario yo os suscribí si no lo estáis si es el primer vídeo mío que veis y se agradece muchísimo adiós y hasta la próxima chao chao chau Bueno.